La planta nuclear de Turkey Point podría emprender reformas para evitar posibles fugas de sustancias contaminantes. Para ello necesitan de una inversión millonaria. La pregunta es de dónde saldrá el dinero. René Pedrosa nos explica. La gigante de la electricidad FPL tuvo muchas preguntas que contestar sobre la contaminación de las aguas de la Bahía Biscayne alrededor de la planta nuclear Turkey Point. Lo hicieron ante el Comité del Senado en Tallahassee de Preservación del Medio Ambiente, ciudadanos y activistas. ¿Considera que parte de la culpa también cae sobre los legisladores? Los legisladores estaban requiriéndole a las agencias estatales, a las agencias también federales, en estar monitoreando este problema. ¿Cómo FPL no se percató de lo que estaba sucediendo? Lo que pasó fue que hasta que empezamos el monitoreo del sistema, cuando empezamos a subir más los megavatios de la planta, es cuando empezamos más monitoreo. Y eso es cuando se vio que había una nube de salinidad. Reguladores de Miami-Dade estatales y federales encontraron en muestras de agua altos niveles de radiación en la Bahía Biscayne provenientes de Turkey Point. La FPL recién está tomando en cuenta todos estos riesgos, porque ahora hay más coverage del media, de la prensa. Muchos de estos lugares y activistas hacen su dinero de atacar a las plantas nucleares y así hacen sus fondos. Representantes de la FPL dijeron que para arreglar el problema costaría alrededor de 50 millones de dólares. Es una falta de respeto, yo pienso que si ellos fueron culpables por causar el problema este, que después le pasen la cuenta esa a los usuarios de aquí del condado de Miami-Dade County. Muchos temen que el costo este se lo van a pasar a los clientes de la FPL. Eso yo no se vaya, eso va a ser el departamento del PSC, el Public Service Commission. Los que brillaban por su ausencia eran los integrantes de la Comisión del Servicio al Consumidor, responsables de ajustar las facturas de los consumidores. Finalmente estamos en un punto donde estamos viendo que va a haber acción. Desde el 2006, los costos de hoy están más bajos que en el 2006, 30% más bajos que en los Estados Unidos. Pues bien, ahora la gigante de la electricidad, la FPL, tendrá aproximadamente 21 días para presentarle a los reguladores estatales su plan. Y si no están de acuerdo, pues tendrán que regresar a la mesa de negociaciones porque están trabajando contra el reloj. Desde la ciudad de Homestead, René Pedrosa, para América Noticias.